Este domingo se celebra la segunda edición del Gran Fondo Sierra de Alcaraz, una carrera con el formato de maratón que recorre toda la comarca serrana. El cambio más significativo con arreglo a la edición anterior es que tanto la salida como la llegada se va a desarrollar en Alcaraz, cosa que el año anterior la salida fue en la ciudad de Albacete. La primera parte del recorrido atravesará la vía verde de la localidad y habrá dos modalidades. La prueba del Gran Fondo Ultramaratón, que tendrá lugar a las 8 de la mañana, y la maratón con salida a las 10. El comienzo de ambas pruebas discurrirá por la vía verde de Alcaraz durante 50 kilómetros de dianura antes de comenzar a subir hacia la sierra por el cordel de la Almenara, con una altitud máxima de 1.500 metros entre los picos Buleto y Coronilla. En cuanto a la dificultad de la prueba, pues condicionada un poquito por el viento, más que por la dureza, porque si el año pasado eran también más kilómetros, eran 170 kilómetros, era muy llana, pues también se hizo dura por este aspecto. Garijo también ha señalado que este año la prueba sobrepasa los 2.000 metros positivos, lo que garantiza que todos los participantes puedan terminar la carrera. Y una diferencia, una gran diferencia que marcará el desarrollo de la prueba es la salida en Alcaraz, porque ya tenemos unos metros de altitud ahí ganados con respecto al año pasado. La prueba tenía unos 1.000 metros positivos acumulados, este año sobrepasa los 2.000. En torno a los 2.300 metros positivos condiciona un poquito más el desarrollo físico de la prueba. Más de 700 participantes están inscritos en esta prueba. Más de 700 Gramuza Más de 700 Más de 700 Más de 5000